Bienvenidos, vamos a hablar un poco de displasia fibromuscular, voy a hacer una revisión corta, solo algunas perlas con una orientación radiológica. Lo primero que les quiero comentar es que la displasia fibromuscular es una enfermedad biopática, segmentaria, no aterosclerótica y sobre todo no inflamatoria. Es decir, que si tomáramos una muestra de tejido, en este caso de una de las arterias carótidas comunes del cuello, pues lo que identificaríamos es básicamente una hipertrofia de la capa muscular media del vaso sin identificar ningún cambio inflamatorio ni de otro tipo. Esto se ha propuesto como cambios en origen genético y pueden afectar múltiples vasos. Básicamente lo que lleva como complicación de todos estos cambios hipertróficos de las capas de las capas de los diferentes vasos afectados es a una estenosis de arterias de mediano y gran calibre y también para resaltar, esto es un diagnóstico de exclusión, es decir, que previo a llegar a esta conclusión se debe haber descartado causas ateroscleróticas o el uso de medicamentos vasoconstrictores como la causa usualmente de hipertensión arterial, que es el cuadro clínico por el que se presentan los pacientes. Esta gráfica adicionalmente me sirve para comentarles que el vaso no solamente se comporte de capa media sino que también tiene una íntima que es mucho más delgada y una capa adventicia y para ser más precisos, esta enfermedad puede afectar cualquiera de las tres capas sin embargo lo más común es que se trate de la capa media y esa sea la hipertrófica. Esto lleva pues a esta apariencia arrosariada y a la formación de algunas saculaciones como parte de las complicaciones y adicionalmente por la rigidez de las paredes pues lo que se puede llegar en una etapa tardía es a la disección de las mismas o a ruptura del vaso. Entonces esta es una tabla que nos sirve para identificar cuál es la proporción de vasos más comúnmente afectados, usualmente lo más común y la causa más conocida de hipertensión arterial son el compromiso de las arterias renales de manera bilateral pero también como nos incumbe más en este caso el compromiso de vasculatura en el cuello o su presentación cerebrovascular también digamos que no es depreciable hasta el 30% de los casos y hasta en el 50% de los casos se asocia a la presentación de aneurismas intracraniales a pesar de que pues ese compromiso típico de los vasos más grandes no se ha encontrado en la vasculatura intracranial como tal. Y también pues puede haber un compromiso mixto de múltiples lechos vasculares a lo largo de todo el cuerpo. Entonces la displasia fibromuscular cerebrovascular pues básicamente se identifica en personas que han sido enviadas para tamizaje o tamización con un diagnóstico ya conocido de displasia fibromuscular en arterias renales pero también tiene otras presentaciones clínicas típicas como el tinnitus pulsátil disecciones de arterias cervicales, isquemias cerebrales porque se pierde ese flujo laminar conocido y que es importantísimo para garantizar pues una buena irrigación cerebral y pues debido a esa pérdida de la circulación laminar pues hay mayor probabilidad de formación de trombos y de otros eventos también puede haber hemorragia subaracnoidea y aneurismas intracranales esto pues asociados en el mismo cuadro de presentación y síndromes parecidos al moya moya e incluso fístulas arteriovenosas en casos bastante avanzado y una de las presentaciones más comunes y que nosotros siempre debemos tener en cuenta es las cefaleas y migrañas que no mejoran con el tratamiento entonces nuevamente vamos a este esquema de presentación como en un vaso normal el flujo laminar de la sangre pues es siempre en una sola dirección pero cuando hay compromiso de la displasia fibromuscular pues lo primero que vemos es ese arrosareamiento que se ve en las capas externas con un engrosamiento de la capa media del vaso y la formación de septos al interior del vaso que impiden pues ese flujo laminar normal y el aumento por lo tanto de la presión sobre la pared vascular que lleva a las aculaciones y a las otras complicaciones tipo disección o ruptura en imágenes lo que pues veremos usualmente es la apariencia en cuencas de rosario o el arrosareamiento de los vasos pero también puede haber una estenosis tubular sin embargo esta presentación morfológica es mucho más común solo cuando hay compromiso de la capa íntima o adventicia en realidad pues si tomamos todos los casos es algo que no ocurre con frecuencia y también debemos estar atentos a buscar aculaciones diverticulares especialmente en las carotidas internas cuando están afectadas nosotros como podemos aportar pues a pesar de que usualmente no requieren manejo endovascular cuando ya existen aculaciones vasculares importantes pues si se plantea la necesidad de hacer este tipo de tratamientos y lo que nosotros queremos garantizar es el flujo laminar nuevamente entonces usualmente se utilizan estens que permitan mantener ese flujo laminar eliminando pues como todo ese efecto del arrosareamiento y las aculaciones para evitar nuevamente la pérdida del flujo laminar y el aumento de la presión sobre las paredes vasculares entonces este es básicamente el tratamiento endovascular que se utiliza más comúnmente es la utilización de estens y en este caso de la clínica en la institución pues lo que identificamos en una paciente con diagnóstico conocido es el arrosareamiento típico en este caso de la arteria carotida de ambos lados esta es una reconstrucción en intensidad máxima con un corte delgado y vemos pues ese típico arrosareamiento que está señalado por las flechas en este caso en un solo lado y en este caso en ambos pues haciendo como la comparativa como están igualmente afectados y por lo último este render en tercera dimensión pues básicamente muestra ese mismo hallazgo muchas gracias 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 por ver el video.